ya está esto grabando finalmente ahora si ahora chicos de youtube estoy en un video de este juego que me adelanté ya que no piensa estar con una hora con esta cosa así que bueno sigamos a su madre cuantas visitas a ver ya me alcanza para la propaganda a ver ignoren los mauchillos de afuera voy a iniciar un nuevo video tecnología tecnología ¿por qué rayos mis tabs no sirven? no se lo díganme porque me rayos mis tabs no sirven no fue culpa tuya jardinero digo ¿cómo se llamaban esos ratos? no me acuerdo pero tú eres la culpa ya no puedo ni siquiera grabar videos en paz ahora como rayos es cierto que ya me acordé que tengo una caja gratis a ver uh cometa yeah más visitas no gracias ¿por qué no me sirve tú maldito fuiste el que me arruinó y ahora no puedo servirse los tabs también se me olvidó decirle que probablemente suba también mucho Roblox o sea más contenido del canal ahorita mismo iba a empezar a grabar un juego llamado a ver miniversal beta luego de esto lo voy a empezar a grabar ¿qué papas fue eso? ay mi gatito voy a meterlo ya vengo voy a hacer un corte se había algún día del juego hace casi nada así que tuve que cerrarlo y ahora pues bien espero que ahora sí ya pueda saltar no no sirve no tú hijo de tu mamá me lo causaste todo con tu propaganda bueno ahora voy a voy a adelantarlo y voy a acabar este video ahora sí y también nos invito uno de prestigio sí bueno hasta aquí llegó el video bye ya que este juego no tiene mucho que ofrecer que digamos ahora sí Corrupted se despide adiós